a ver cuántos tienes con las aceitunas hola amigos cómo están hoy es domingo acá en mora y estoy con mi familia yendo a pasear al campo como verán estoy en una carretera y ahí se encuentra el castillo de las peñas negras aquí en mora estoy viendo con mi familia a hacer un picnic por ahí vamos a estar bajo la bajo el castillo y ahí tenemos el pueblo donde vivimos mora estamos rodeados de campos de cultivo estos son almendros para ambos lados almendros y por más allá hay cultivos de olivos bien esto es la carretera que se va hacia el castillo y también hacia el pueblo de tembleque por allá está la ermita de nuestra señora la antigua donde ya fuimos con bicicleta estos son campos de olivos sin acabables fábrica de aceite y vinos lamentablemente contamina pero como siempre el aire está por este lado felizmente se viene para la parte rural y el pueblo está para ese lado bien continuamos la caminata ahora nos hemos adentrado a un campo de cultivo de olivos bien los olivos crecen así entre piedras son muy resistentes no necesitan mucho riego no les afecta ni el frío ni nada bueno salvo que caiga una nevada o algo así por aquí han cosechado ya no hay olivos donde el avión donde hay está ahí se pasa una avioneta había algunas muestras de olivos ya estamos en temporada de cosecha de aceitunas el año pasado yo también trabajé como unos 15 días en la parcela de una amiga la cosecha de estos frutos de aceituna son de diciembre hasta febrero marzo más o menos y luego en abril viene la fiesta del olivo cuando acaba totalmente la cosecha el día se presta está como estamos con un sol radiante listo estamos atravesando ya la parcela de olivos y estamos cerquita al castillo mire y ahí están los parapentes volando bien como ellos disfrutando del aire del cielo de las vistas maravillosas que deben tener el día se presta está como estamos con un sol radiante así son los alrededores del pueblo donde vivo bueno vamos a continuar por aquí ya pasó el tractor ah miren ahí hay una bandera francesa es posible que los que estén volando sean franceses o al menos uno de ellos están estacionados sus coches en la base en la parte baja de el castillo ahora si ya estamos en la parte natural ya lo estamos pisando la pista de la carretera no más bien la naturaleza nos vamos a acumular por aquí y miren ya estamos cerca al castillo y también cerca a los practicantes de parapente ¿por qué no te sientes a cambio normal? mira bien ha llegado calientito felizmente nuestro arroz chaufa nuestro arroz chaufa peruanazo a ver bueno ahora vamos a ver unante unante perdón unante ahí y otra á LELOPLAY MUSIC Parece que se han antojado el arroz chaufa y quieren venir a visitarnos estos parapentistas Terminamos de almorzar, así que nos vamos a explorar un poquito por acá Acá hay un camino, mira Sí, camino de patineta Este es un camino Y esto Estar aquí me recuerda a mi niñez Mi niñez yo me la pasé mucho en el campo Porque el lugar donde viví Era un pueblo también así pequeño como este Guanta Mis abuelos eran de Guanta En El Cucho, Perú Pero tenía mucha, mucha vegetación Ahí hay mucha fruta Palta, vaca, chirimoya, duraznos, hijos De todo, de todo Así que a mí me encantaba de niño irme solito A las chacras Es como imaginar todo esto pero lleno de árboles ¿Qué mi amor? No voy a estar lejos Ah vale mi amor, no voy tan lejos Mira los parapentes Están cerquísimas Ahí hay un tercero Chaqueta calientita Está haciendo viento, ¿no mi amor? Sí, está haciendo mucho viento ya Pero estás con una chaqueta y no hay problema ¿Qué estás viendo? Las paracaídas Los parapentes, ¿no? Y ahí hay un águila, mira Sí, el águila también dice Aquí estoy Son duendes Parecen duendes, ¿no? Sí Son personas, mi amor Han venido en esos coches que están allá, mira Han venido en eso Y quieren volar encima del castillo medieval ¿Y por qué sacan banderas? Ah, eso es un medidor de viento, mi amor Para que sepan para dónde va el viento Con eso seguían ellos para volar Y de paso han puesto los colores de su país Parece que son franceses Mira qué hermoso como huele ese señor Están cerquita a las rocas, al castillo Sí Mira, está cerca En realidad vivimos en Perú Vivíamos y tal vez regresemos al Perú Pero por ahora estamos viviendo acá en España, mi amor Sí Mi padre es youtuber, por eso viajamos a sitios Yo tampoco, mi amor Amigos, ¿lo veis? Qué bonito ¿Qué están viendo? A ver, ¿qué están viendo, mi amor, los amigos? Están viendo los paracaídas y también están viendo la gente que está volando Claro Y además ahí está el castillo Sí, aquí viene Camila, es mi hermana mayor ¿Dónde está? Ahí, a la esquina Está recogiendo cosas en el campo Háblale a los compañeros de los youtubers Sí, también vivimos caminando y ya más oscansé un poco El agua sabía jabón un poquito Mi madre se ha parecido Oh, ¿dónde has ido mamá? Está detrás del árbol Mi madre está detrás del árbol Porque mi madre está comiendo todavía Es que dejaron porque estaba lleno Porque Camila se equivocó con mi comida Y yo conmigo suya Entonces me llené con la suya Entonces mamá tuvo que comer Vale, no importa La romba ¿Vas conmigo o regresas? Mi mamá Voy a subir un poco más Voy contigo Vamos, bueno, Camila Pero no tanto No tanto Vale Ahora sí Sabes, amigos Que cuando se ríe Camila En un momento Si es muy rioso En un momento Me da risa Y me río mucho ¿Te contagia la risa? Sí Así es esa Camila Sí Tú también Tu risa da Risa ¿Sabes qué? Mira, ahora hay cuatro ¿Qué vale? Hay rosa Hay una rosa Hay unos colorines Y uno verde o azul Sí 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 ¿Dónde está mamá? Que desapareció A ver, vamos Con cuidado Siempre mirando Que hay abajo ¿No? Voy a ver Una serpientilla Una araña ¿Qué será esto? ¿Qué fruto será? La verdad es que no conozco No será el adirampo No sé si probarlo Mejor no Es que planta será Tiene muchos frutos rojos ¿Eh? A lo mejor es entenderlo ¿Quién sabe? Que no creo Pero Voy a darle un mordisco A ver a qué sabe Que no sabe a nada ¿Qué será? Allá hay otro, mira Me he acostado el camino Vas con mamá ¿Vas con mamá? Vale Entre una espinita De una piel I won't just settle For being your friend A broken bond Is not too late to mend But what can I do Cause I'm just a sinking ship And you're just a pair of lips But I've lost in a moment All I want Is for you To come back No calm In the middle of life And I need I need it to survive Desde aquí amigos Desde el Percanía del castillo De Peñas Negras En Mora Con parapentes Ahí de fondo Nos vamos despidiendo De ustedes Una nueva oportunidad Disfruten de la naturaleza Nos vemos en la próxima Adiós Adiós